Estamos en el marco musical con mi gente de Zafra Negra, buena pa' allá. Esa, Rayo, oye, que viene el reencuentro, viene un reencuentro, cuéntame el reencuentro ese que viene por ahí. Bueno, bien contento, como pueden ver, el reencuentro de la Zafra, este es un grupo que gracias a ustedes hicieron éxito en la década de los 90, y estamos aquí recordando todos los éxitos que gracias a ustedes lo hicieron en primer lugar, y hemos, que mucho disfrutamos, y vamos a seguir disfrutando ahora. ¿Y cuándo es el vacilón? Bueno, seguimos gozando, este fin de semana estamos en las fiestas patronales de Ciales, estamos el sábado en Yaucoa, y gozando, importante, queremos enviar también un saludito, que estuvimos el domingo pasado allá en el Flamboyán, en Buenavista, en Humacao, un beso para ellos, y para Doña Rosa que se recupere, la abuelita del bajista, así que... ¿Y tuve un saludo a quién? A todos los fans, a todos los fans, les quiero mandar un cordial saludo, que siempre nos pido por Facebook, Twitter, Instagram, así que muchas gracias por el apoyo. Y un saludo a mi hijo Sander, que tiene dengue, pero que se recupera. Toma una pausa y regresamos con el número uno. ¡Venga a dar melodías! ¡Venga a dar melodías! Para ti, para ti, para ti, parece que no hay otra mujer, buscate otro querer. Me dicen que te han visto llorando como un niño, que cuando estás con ella, no te brindan cariño. Me dicen que te han visto llorando como un niño, que cuando estás con ella, cariño. Me dicen que te han visto llorando como un niño, que cuando estás con ella, no te brindan cariño. Me dicen que te han visto que te han visto llorando como un niño, que cuando estás con ella, no te brindan cariño. Me dicen que te han visto llorando como un niño, que cuando estás con ella, no te brindan cariño. Me dicen que te han visto llorando como un niño, que cuando estás con ella, no te brindan cariño. Me dicen que te han visto llorando como un niño, que cuando estás con ella, no te brindan cariño. Me dicen que te han visto llorando como un niño, que cuando estás con ella, no te brindan cariño. Tengo que olvidar Tengo que olvidarme de ella Me ha volado Se acabó No puedo seguir Solo por esa mujer Tengo que olvidar Tengo que olvidarme de ella No puedo seguir Solo por esa mujer Tengo que olvidarme de ella La tristeza me consume Se estriza el corazón Vengo y me a mi cariño Se mola de mi amor De noche en la soledad Miente en mis horas Sabiendo que la mamá Sin piedad me abandonó Me duele seguir sufriendo Por culpa de su querer Hizo daño a mi vida Porque la recordaré Si hizo daño a mi vida Porque la recordaré No puedo seguir Sufriendo por esa mujer Tengo que olvidar Tengo que olvidarme de ella Tengo que olvidarme de ella No puedo seguir Sufriendo por esa mujer Tengo que olvidarme de ella Tengo que olvidarme de ella Sabiendo que te quería Te burlaste de mi amor Me traicionaste con otro Pero pagará mejor El aroma de su piel Descansa en mi habitación Haremos de sus recuerdos Lejos de mi corazón Haremos de sus recuerdos Lejos de mi corazón ¿Por qué sufrir? ¿Por qué llorar?